Tema 155 Ante Caifás Ultrajes Caifás asumió en su persona las consecuencias de este pecado de lesa majestad, y además, como hijo del padre de la mentira, al engañar a la generación judía de esa hora, la hizo corresponsable de semejante locura satánica. Caifás responde ante Dios de sí mismo y de todas las generaciones judías que no reconocen a Jesucristo como el Mesías, como el Hijo de Dios. Dijo Caifás a Jesús. Te conjuro por el Dios vivo que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Pregunta. ¿Cuál de los evangelistas escribe las palabras de Caifás que acabamos de leer? A. San Mateo B. San Lucas C. San Marcos Este sello contiene desde la pregunta número 152 a la pregunta número 166. C. San Marcos C. San Marcos